Esto es un casón de óxidos Los óxidos resultan de mezclar un metal con O2- ¿Vale? Que difícil es formular, de verdad A mí me vuelve loco Entonces ¿Cómo sería el óxido sódico? Sódico, el sódio solo tiene una valencia E intercambian las cargas, aquí dos, aquí uno Entonces intercambian las cargas para que esto tenga dos cargas positivas Pero cuando os cargas negativas queda neutro ¿Vale? Esto es... ¡Buah! Súper difícil Óxido clórico A ver, cloro que Valencia tiene En clórico Valencia tiene cuatro valencias Clórico es la segunda Sería ¿Cuál va a ser cada término? Pues este, este y este Pero este no te lo van a dar Sí, este seguro que te lo dejas Sí O imagínate, 25 Pues entonces será la raíz de 25 5 Óxido El plomo que Valencia tiene ¿Cómo? Dos, cuatro el plomo Plúmbico En plúmbico tendría Valencia cuatro ¿Vale? Esto se puede simplificar, ¿vale? Ya veremos una que no se puede Pero esta sí Ya puede salir X más 3 Y eso no... Eso se deja atracuar Porque no es ninguna Dicidad total ¿Fácil o no? Estas son las cosas Que hemos estado dando Ahora Hay otra forma de nombrar esto ¿Vale? ¿Cuáles son las otras dos formas De nombrar? ¿Qué os sirva esto de repaso? ¿Qué otra cosa hemos dado? Hemos factorizado Mira Si yo tengo X elevado a 3 ¿Qué otra forma hay de nombrar? 18 X elevado a 2 ¿Cómo? Tú puedes poner también El óxido plúmbico Plúmbico Como óxido De plomo Y poner a Valencia ¿Qué tengo que hacer? Cuatro Mira, este 6 ¿Vale? Lo primero Este 6, este 18 Lo descombo O Si tenéis esto Podéis decir también Dióxido de plomo 6 X elevado a 3 Es igual que 2 Por 3 Como el plomo no tiene número No hay que ponerla Quiere decir que hay un plomo Y dos óxidos ¿Ok? ¿Cómo sería este? Pues este sería Óxido De cloro 5 ¿Vale? O Pentaóxido De dicloro Por supuesto Esta forma de nombración Mucho más fácil No te tienes que saber Valencia No te tienes que saber nada Te dan los números Pentaóxido de dicloro Joder Óxido de cloro 5 Aquí solo tenéis que saber Que el óxido tiene dos cargas Pero te dan la Valencia Pero este es más difícil Tiene que saber la Terminación Si es clórico Tiene Valencia tal Pero estas son Chorradas ¿Sí o no? Chico Peróxidos Ah, un óxido finalante Óxido de hidrógeno Óxido hídrico Que es el óxido hídrico El hidrógeno que Valencia tiene El agua El agua es un óxido Esa hierra en agua se hacía, ¿no? ¿Por qué? Porque es un óxido ¿Vale? Cuidado Cuidado con el agua Peróxidos Peróxidos son estos ¿Vale? Peróxido de hidrógeno Intercambio las dos cargas Una aquí y me queda H2O2 El peróxido de hidrógeno Se llama Agua oxigenada ¿Vale? Es agua H2O con un oxígeno más ¿Cómo veis que da? Flipando Cuando vayáis al Al La farmacia Podéis pedir peróxido de hidrógeno Y cuando vayáis a Al Mercadona Pedí óxido de hidrógeno ¿Me da 2 litros de óxido de hidrógeno? ¿Me da un vasito de óxido de hidrógeno? A ver, va ¿Qué te pide 24 moles de óxido de hidrógeno? Te pegan Peróxido varico Las cargas se anulan O sea, sería esto Pero yo lo puedo simplificar ¿Vale? Y se podría decir Dióxido de vario O Peróxido de vario ¿Qué he puesto? ¿El vario tiene 2? He puesto 4 Sí, porque él pasa aquí 2 por 2, 4 ¿No? Peróxido de vario 2 Fácil, ¿no? ¿Y entonces cómo Vos diferencian? En plan ¿Eh? No, no, no Son los personajes Me he quedado en este Que ya No sé ¿Cómo se Este no sabe? Me he quedado en el B Vale, vale Que saca aquí Esto 0,5 Aquí Esto 0,5 No sé Nixto La fórmula No, me haré un formulario Hasta que tema Es de aquí Este Que tema es del libro El índice creo que venía al final Muy bien Sistema es trifásico No, esto es monofásico Que encima en el curso fuimos un tema o otro ahí saltando ¿Te ha formado o no? ¿Máquinas rotivas? Creo que es el 21 No sé, no el 22 Ajá, sí Aquí si hay algo Vale, vale Mirad eso por lo menos Los monofásicos A ver Siéntate En 加油 No Os monofásicos